Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García. Y el día de hoy nos fuimos a buscar una tienda 3B por aquí por mi pueblito. Y la intención era encontrarla más cercana para poder irnos caminando y ahorrarnos un poquito de los pasajes, porque pues no sé en sus localidades a cuánto equivalga su pasaje, cuánto esté su pasaje, pero por ejemplo aquí en mi pueblito está en 12 pesos el pasaje. Aquí a una zona cercana, ya si hablamos de ir al Toreo o al Rosario, ya está en 16 pesos me parece el costo del pasaje. Entonces como me llevé a mi hija mayor, pues serían 4 pasajes, 2 de ir y 2 de vuelta. Dije, no, pues la más cercana para pagar solamente lo de vuelta. Llegamos a la tienda, no es la primera vez que entro, pero sí como tal, la primera vez que había yo entrado no me gustó mucho la tienda, no sé si apenas la estarían acomodando, no había mucho producto. Y no me gustó eso, les estoy hablando de hace como unos 2 años aproximadamente. Pero entonces ahorita como yo escucho y veo muchos videos respecto a la tienda 3B y de los productos que dicen que salen buenos, pues me entró la curiosidad y no podía dejar de ir a buscar y probar esos productos. Entonces ahorita les muestro qué fue lo que encontré, qué fue lo que compré. Y pues ya después les haré un video diciéndoles qué tal me parecieron dichos productos. Ahorita les muestro. Música 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 Ahí está como está, 50 veces o muchas. Música Mire esta es. Cierra. Esta es dice que está... No, dice no. Música Música No es leche, es producto lácteo. No es leche entera, pero está en 17. No, 16. Nos llevamos hasta aquí. S31, S... ¿Por qué dice 12? Sí. Miren, no vemos los colores. No, eso no sirve. Mira, es de maíz oro. Harina para hot cakes, 22. Y un kilo. Pinta a probarlo. No, no tengo nada. No, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos por un suavite Ay, me pegué Me pegué Un litro está bueno hacer Están dieciocho Trece ¿Cuál llevaremos? Y el de la fontina está en cuatro ¿Cuatro cosas? En tres ya sería Medio kilo, doce Inse está en dieciocho Y el de cuatrocientos cincuenta En trece Probaremos la fontina Crema de vaca blanca Veintidós, está buena Llevamos yogur Para ver qué tal A ver No, chiquitos De fresa Fresa de sabor Fresa Porque cae de cereales No hay natural Tres para probar Hay fresa, durazno y deste Necesitamos una mantequilla Si gusto Y ya no hay margarina sin sal Y ya no hay margarina sin sal ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? Margarina Mira la mantequilla está en catorce Y es chiquita ¿Llevamos o no llevamos? ¿Quién está en catorce? ¿Quién está comprando ese paciente que lleva el hot case? ¿Tú qué querés, mamá? ¿Tú qué querés? Vamos a probar esta Vamos para allá Este es fuerte Fuerte, ¿por qué? Porque aguanta todo eso Verso 11.50 Pero ya tenemos sabor Nunca encontré el precio del que encontré aquí Mira la mantequilla ¿Sale el huevo ese? No sé Ah, pero está en 28 Es lo mejor que el suavitel ¿Qué está mejor esa que el suavitel? ¿Eso? ¿Está mejor ese que el suavitel? No sé 17.50 Ay, pino Con uno parecido al pino Bueno, pero allá tengo el de la despensa Miren, quería ver esto Por chiquito Acá está ¿Es este, no? Ruxo Vamos a probar este ¿Va cómo está el Roma? 29 ¿Qué es esto? Limpiador multiusos Vamos a fallar Mira, aquí está este otro 16.50 16.50 16.50 Este es pinísimo Espérate Quiero mal de ti Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Huele más esto Y yo gusto No quiero saber de esto Pero no es fabuloso Este es cloralex Pero lléveselo y pregunte Ay, se me va a salir un ojo de la cara Y vean amigos, amigas Este es el producto O los productos que Fuimos a traer mi hija y yo Para empezar En esta tienda de 3B Me encontré este pino Que huele casi parecido al pino No exactamente igual Pero casi parecido Me gustó porque es de un litro Y dice que es desinfectante Con aceite de pino Este dice que me costó 16.50 Costó el pino 16.50 Me encontré este detergente Parece Roma Y he escuchado que Que pues sale Buenito Creo que ya una vez lo probé No sé por qué Me dio Me acuerdo Que ya una vez lo Lo compré Pero bueno, no sé En realidad ya no recuerdo bien Pero pues les digo A mi parecer Parece Parece Detergente del Roma Si ya lo probé No me acuerdo Pero entonces vamos a hacer Otra vez la prueba Este estuvo costando 20 pesos Encontré este Suavitel De Un litro En 16 pesos Si me gustó el aroma Está un poquito fuerte Pero si me gustó el aroma Vamos a ver el suavitel Cuánto costó 16 pesos En liras ¿Qué más? También encontramos ahí Papelería Bueno, esto lo compró mi hija Esto se lo encontró Y se enamoró De esas cositas Miren este corrector Líquido Será la primera vez Que lo pruebe mi hija En 13 pesos Está chiquito Pero vamos a ver Pero vamos a ver Qué tal 13 pesos Esos accesorios 25 pesos Pues yo no sé Para qué va a utilizar Chinchetas De estas Ya ni me acuerdo Cómo se llaman Pero bueno Vamos a ver Qué uso le da A mi hija Estas plumas Costaron 20 pesos Son plumas de colores Son bonitas Que le gustan Todo eso de apuntes Esa sí me la compré yo Porque ya viene la forradera Si Dios nos cuesta vida Entonces la cinta Esta estaba En 5 pesos Vamos a ver Qué tal funciona Con el diurex Esto también es de mi hija Este le costó 9 pesos Los post-it Son janes Sí son Una marca Y bueno Continuando Compramos un pan tostado Integral 17 pesos Es más chiquito Que el bimbo Pero vamos a ver Qué tal Qué tal sabe 17 pesos Les digo Este que también Como lo veo Ahí en En otros canales Que dicen Que cocina con él Y me llama la atención Quiero saber A qué sabe Nos sube Encontrando En 4 pesos Nos trajimos 3 3 paquetitos Mmm El yogurt Vamos a probarlo Solamente me traje 3 En 4 pesos Vamos a ver El sabor Vamos a probar A ver qué tal El sabor Si nos gusta Si no nos gusta Me estuve Estuve trayendo Un kilo De harina De trigo Es de un kilo Esta sí es De un kilo 11 pesos También veo También veo que anuncian O recomiendan mucho Esta harina Para hot cake Esta sí es De un kilo Esta me estuvo Costando 22 pesos A mí me gusta mucho La gameza Pero estaba en 27 Entonces dijimos Vamos a probar esta A ver qué tal 22 pesos La harina ¿Qué más? Este cereal Me gustó por la marca Maisoro Porque sí conocemos la marca Y es como su carta Pero de chocolate Este nos estuvo Costando 23 pesos Y es de medio kilo Entonces vamos a ver Qué tal Sabe Me estuve trayendo Una margarina Elbetia Esta me costó 13.50 Estas galletitas Que se parecen A las Choco chips Choco Quién sabe Cómo se llaman Las que compran Mis hijas de gameza Esta la voy a probar Esta tuvo Un costo De 12 pesos A ver qué tal La marca Medio que la conozco Pero vamos a ver 12 pesos Las galletas ¿Qué me falta? La leche Láctibú Esta me costó 11 pesos Es de un litro Pero esta No dice que sea leche Esta más bien Dice que es un producto lácteo Quiero suponer Que es como La nutri leche O nutri Que ya no es leche Vamos a probarla 11 pesos A ver qué tal Sale esta Y también Nos estoy mostrando Esta de vaca blanca Esta si dice Que es leche Entera Esta tuvo Un costo De 16 pesos Vamos a ver Qué tal La que compré La que compré Del neto Que es Don Silvestre Si nos gustó Les digo que ya les voy a estar Haciendo un videito De los productos Para reponerlo Para reponerlo Digo gracias a Dios Mis hijas casi no No sufren De dolor de estómago Así de indigestión Pero yo Si Entonces me hace Mucha falta Para la grula Sacidez Indigestión En total De La despensa Se le puede decir Despensa O de los productos Que fuimos a comprar Fueron 277 Y ya con 45 pesos Pero bueno Este es más De farmacia Solamente De De lo que trajimos De ahí De la De la tienda 3B Fueron 277 pesos Y bien amigos Hasta aquí dejamos Este video Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Por habernos acompañado Ojalá Y este video Les sea de utilidad Ya les digo Que posteriormente Vamos a estar haciendo Otro videito Para yo hacerles saber Si me funciona El producto Si no Si me gusta O si no conviene Etc No olviden suscribirse Por favor Aquí al Estilo García Activar la campana De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que nosotros Subimos contenido Déjenos sus comentarios Regálenos un me gusta Compartan Nuestros videos A través de sus redes sociales Cuídense mucho Por favor Dios les bendiga Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video